hola hola qué tal bienvenidos a este vídeo tengo mucho que no grabo una primera impresión y hay una base que es nueva para mí la acabo de comprar esta compré en target el fin de semana se llama simply el skin perfecto essence entonces es una esencia o tinta facial de cover girl hace mucho que no compró cover girl el tono que yo compré es 50 medium tan la verdad es que está pensando comprar el 40 medium tienen ocho tonos diferentes y generalmente cover girl se oxida en mi piel entonces estaba pensando comprar el 40 en caso de que se oxidara hace mucho tenía una aulas de cover girl y se oxidaba en mi piel entonces por eso pensaba comprar la 40 estaba se la compré en target en walmart no la encontré en alta cuesta 21 49 o sea 21 50 pero en target cuesta 15 99 o sea es mucha la diferencia de precios entonces la compré en target pero estaban todas abiertas como que es que no tienen mostrador es la desventaja de las bases de del súper de farmacia que no tienen probador para hacerle swatch y ver cuál es tu tono entonces entiendo porque mucha gente fue y abrió las bases pero es muy molesto cuando quieres comprar y todas están abiertas o sea entonces de nuevo tengo el color 50 esta es como que la respuesta o el dupe a una base de chanel que cuesta como 80 dólares yo la tengo no es cruelty free pero de hecho he visto comparaciones en tiktok lado al lado de que mitad de esta mitad la de chanel y la de chanel tiene menos cobertura que esta de hecho todo mundo se sorprende con la cobertura porque es una skin tint entonces se supone que es de baja cobertura tiene unas micro esferas con el pigmento pero 71 por ciento a base de agua esta skin tint esta base de maquillaje entonces la idea es que va a ser ligera en la piel es como un gel la fórmula porque les digo que esa base de agua entonces pues te la puedes aplicar directamente en la piel y de ahí activar el pigmento pero me voy a dar una ayudadita primero yo ahorita traigo ya mi skin care y traigo filtro solar traigo el de mi hora que es mi favorito a ver voy a aplicar la mitad un poquito más oscuro les digo que yo quería comprar el 40 pero estaban todos abiertos hoy si está bien oscuro pues lo voy a probar a ver qué tal porque de nuevo ahí viene el verano y de hecho la idea de que para mí es que esta base de maquillaje sea mi base para el verano porque ya está empezando a sentirse así como que sobre por los peores las cremas como que es estar empezando a sentir muy pesadas y ya o sea como que se va a antojar algo más ligerito para el verano pues no está que digas muy muy oscura de hecho creo que me va a caer bien para el verano que agarra un poquito más de color no está mal esta es una que pudiera comprar en tono 40 en tono 50 creo que las dos se beneficiar y me beneficiarían esto espero que no se me oxide a través del día y bueno podemos ver la mitad de mi rostro que si se ve un poquito más uniforme si se ve más jugos y está la piel porque está un poquito luminosa de este lado si se ve más uniforme si se ve que tapó un poquito pues la la descoloración que tengo en las mejillas aquí creo que no lo aplique súper bien pero ahí siento que fui yo fui yo la que no lo aplico muy bien porque se me hace así como que raro hacer la mitad de la nariz pero muy bien ahora voy a tratar la otra mitad con brocha la voy a aplicar directamente así con brocha en mi piel a ver qué tal me va con esta esta parte tiene punto 5 por ciento o sea menos de 1 por ciento pero tiene punto 5 por ciento de bacuchiol el bacuchiol es un ingrediente natural a base de plantas que se ha estudiado y tiene resultados muy similares al retinol en la piel entonces pues ayuda a regenerar células nuevas de la piel y a mantener la piel joven producir más colágeno creo que con brocha se aplicó mucho más ligerita o sea mucho producto también es que esa base de gel a base de agua entonces mucho producto se quedó en la brocha entonces voy a aplicar otra capa para que me quede más similar a la parte con manos siento que ésta se pudiera aplicar con las manos y estás bien entonces se me hace padre que tiene ese ingrediente que se llama bacuchiol les digo que yo traigo filtro solar abajo el bacuchiol no es tan fotosensible como es el retinol pero igual siempre es bueno cuidarse del sol pues esta base no promete así como que la súper cobertura ni los súper durabilidad yo creo que es más que nada para andar fresca para a lo mejor mejorar un poquito la la pigmentación de tu piel pero sentirte ligera y sin una cobertura muy pesada creo que va a ser excelente para el verano y siento que precisamente como esta base de agua y esa base de gel no se siente nada pesada creo que de hecho pieles grasas la van a disfrutar mucho ahora quién sabe qué va a pasar a las horas cuando empiece a salirme grasa ya les voy a estar contando creo que me gustó más cómo se ve en moto que poner más creo que me gustó más cómo se ve con las manos que que con brocha entonces me voy a poner un poquito más aquí que es donde siento que no me está tapando muy bien mis mi hiperpigmentación de por acá mis marquitas pero son las 9 25 de la mañana voy a terminar de aplicar mi maquillaje y ya que me termine de aplicar maquillaje y se asiente bien este producto les voy a contar mis primeras impresiones y lo vamos a hacer así como que muy old fashion esta primera impresión vamos a ver a través del día que tal me está yendo con ella hola pues ya son las 9 52 de la mañana ya me maquillé algo super light super sencillo porque voy a estar en casa casi todo el día a las dos y media de la tarde tengo a las dos de la tarde voy a llevar a sasquatch a una cita veterinario los tengo que sacar a caminar todavía yo creo que lo voy a hacer un poquito antes de la cita porque tengo que llevar una muestra de número 2 de sasquatch muy interesante no pero bueno así es como se ve con el resto de maquillaje me puse un poquito corrector en las ojeras en nuestro corrector de súper de súper cobertura y luego al no aplique ningún primer simplemente es primera impresión entonces estaba esta base se me hace como que algo que se me antoja usar en días de que no tengo no tengo ganas de algo muy pesado ni de aplicar mil cosas de maquillaje entonces sólo la trago encima de mi filtro solar de miura es el environmental shield city skin edge defense de 50 este es mi filtro solar favorito el año pasado les hice un vídeo lo bueno lo mario lo x y comparé no me acuerdo si fueron 10 11 de filtros solares y los voy a dejar aquí abajo por si les interesa pero este me encanta están se ve muy bien abajo de maquillaje y si me aplique un poquito de polvo matificante en mi zona t es el de essence all about matt que sea mi proyecto de espán en cuanto a bronzer me aplique mi bronzer en crema de eos y de rubor aplique súper poquito el tinted bomb de que el link que tengo mi proyecto de espán sólo productos en crema no aplique nada en polvo porque siglos así me toca como que un día súper ligero nada maquillaje pesado de hecho la base se siente muy muy ligerita ya que se asentó se siente como si no trajera nada no me da así como que algo para la textura o sea que si tienes textura no te la va a controlar hay unas bases que si contienen silicona en la fórmula entonces como que no como que ayudan a disimular textura o poros esta no tiene nada de eso porque es a base de agua 71% de agua pero aún así o sea siento que si da un poquito de si corrige un poquito en el tono facial pero sí siento definitivamente que sentí más cobertura en el lado donde la aplique por la con la mano que en el lado que él aplique con brocha siento que la brocha como de nuevo esa base de agua la brocha absorbe mucho del producto entonces ni se diga aplicarla con una esponja yo siento que a lo mejor una brocha tipo espátula o la mano son la mejor forma en la que puedes aplicar este producto pero hasta ahorita me siento muy muy contenta la verdad es que sí siento muy ligero el rostro y a la vez lo siento así como que arregladito a como me puede escuchar ando un poquito enferma entonces ando así como que extra floja entonces no tengo ganas de poner muchas capas de que primer una base muy pesada que tenga que trabajar mucho y ponerme capas de polvo y de diferentes bloques y cosas así entonces siento que es requiere poco mantenimiento pero vamos a ver cómo me va a través del día les digo que en la zona te si me aplique un poquito de polvo matificante no pensaba aplicarlo pero sí bueno voy a ser justa porque en mi día a día generalmente siempre aplicó un poco de polvo matificante porque yo soy de piel grasa pero precisamente porque soy de piel grasa vamos a ver cómo me va a través del día con esta base hola pues son las 2 15 de la tarde y así es como traigo la base siento que estoy poquito brillos y está que es normal siento que si se ven así como que mis pequeñas manchitas o sea si se alcanzan a ver también siento que la cámara es más juzgosa que la vida real siento que la vida real no me noto estas manchitas pero con la cámara si se notan también también sentí que de aquí ahorita no se ve pero no se sabe pero aquí como que hay un parche que me despinte no recuerdo haberme estado tentando esta parte de la frente no se nota mucho en cámara pero en el espejo con con la luz si note que esta parte como que se me despinto de medio me tuve que difuminar así como que para que no se vea tan disparejo pero yo fuera muy bien o sea súper súper bien la base no promete que va a durar todo el día no promete 24 horas así como hay otras que si lo hacen pero está cómoda y está sacando de apuros probablemente voy a poner un poquito de polvo ahorita para ir ya tengo que llevar a sus cosas su cita voy a poner un poquito de polvo y nos vemos más tarde a ver qué tal me fue ok 2 19 si aplique un poquito de polvo pero si es como se ve a la luz del día siento que aquí me debe haber tentado y me la retiré un poco entonces siento que si te estás tentando es fácil de que se te caiga entonces es un punto a considerar hola pues ya son las 5 de la tarde y así es como está la base se ve un poquito brillosita normal para mí mi piel es grasa esta piel no esta base no promete controlar la grasa entonces está bien la verdad es que sigo amando la cobertura está muy natural está perfecta para días como hoy precisamente quedando enferma traté de no sonarme mucho la nariz para no tallarme mucho y borrarme el la base de acá y aquí no sé por qué siento que se me borró a mitad del día pero de nuevo esta no promete larga duración simplemente quería ver cómo se lleva con piel grasa y la verdad es que no me desagrada obviamente no me veo fresca pudiera poner polvo ahorita pero ya no lo voy a hacer este es mi último check-in del día porque no tiene caso prolongarlo más simplemente de nuevo quería ver cómo se llevaba con piel grasa y ya comprobé que o sea si me sale grasita pongo un poquito de polvo y se ve bien por el resto del día me encanta esta base para el de nuevo un día como hoy que ando enferma que no necesito traer una cobertura pesada de hecho la mayoría de mis días no necesito una cobertura pesada de una base de maquillaje entonces está perfecta para diario perfecta para mí que trabajo de casa que tengo juntas y que a veces prendo la webcam para mis juntas y nada más para verme un poquito más pulida pero no necesito una base de extra cobertura de súper mega cobertura simplemente que perfeccione un poquito que corrija un poquito mi piel la verdad es que me encantó para uso diario así de qué se me hace que está perfecta para uso diario la voy a seguir usando la voy a probar ahora sí a lo mejor con primer ahora sí con todos mis productos en vuelvo pero de nuevo el día de hoy ando enferma entonces no se me antojaba pasar mucho tiempo maquillándome la verdad fue un maquillaje muy rápido el día de hoy y si la voy a probar con con otros productos también he visto que es que combina muy bien con otras bases porque estás en gel y es más ligerita y hay bases que son muy pesadas entonces también es muy buena para combinarse con con otras bases he visto vídeos de delipstick lesbians en tiktok y si la verdad no sé qué tan parecida es a la base de chanel también hay una de rose inc que es en este formato de perlitas que están flotando en un gel entonces como que esta es la respuesta de esas dos no he probado ninguna de esas dos la de chanel no es cruelty free por la cual no lo he probado rose inc no he probado nada de esa marca tengo unos blushes en crema que me llegaron el año pasado no los he probado pero para cover que le está bien la verdad es que no sentí que se me oxidara siento que el color al final pues estoy feliz que el 40 estaba abierto el que yo pensaba comprar estaba abierto y su hachado entonces no compré ese compré el 50 siento que el 50 me quedó muy bien y me va a quedar muy bien el resto del verano se me hace que es la base perfecta para el verano para uso diario igual pudiera ser una base en polvo a lo mejor sería más cómodo para muchas personas pero esta también se siente refrescante por a la hora de aplicar por el hecho de ser gel y te ofrece ese poquito de pigmento extra y a lo mejor ya con un polvo encima con un poquito más cobertura pues ya tienes toda tu base también tengo que ser justa a lo mejor estoy aquí no se me borró nada fue a lo mejor de que aplique primero la mitad con la mano y luego la otra mitad con brocha entonces a lo mejor yo misma me dejé una línea en donde no me aplique maquillaje eso fue lo que puede haber pasado porque si me veo un poquito de rojito aquí que es donde dije que se me borró pero mejor no se me borró a lo mejor simplemente no no me la aplique bien entonces ya en mis próximas aplicaciones voy a ser más justa voy a usar a lo mejor un primer voy a aplicar más productos en polvo encima como el rubor el iluminador el bronzer ahorita todo era producto en crema y de nuevo voy a seguir probándola con diferentes combinaciones por sí sola con otras bases con polvos a polvos con cobertura y si determinar mi uso favorito para esta base pero el día de hoy la disfruté y la verdad si me hacía falta algo así y bueno que esté muy bien nos vemos en otro vídeo hasta adelante bye